Bueno, buenos días mis amores, vamos a iniciar ahí sentaditos, posición recta, vamos a entonar las notas del himno nacional. Igual me avisan si escuchan, porque a veces se... Miss, dígame, cuando ponga el himno nacional, ¿le puede bajar un poquito de volumen, por favor? Ah, ya, le voy a bajar el volumen, ok. Ya, ahí. ¡Gracias! 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 Muy bien, ahora, con el mismo respeto, nos vamos a dirigir a nuestro símbolo patrio. Ya lo hemos hecho, ahora lo vamos a hacer con nuestro himno de la institución. ¡Gracias! Estudiar es un camino a la excelencia, es derrotar el cansancio de la vida, mirar la aurora que no se ama desde arriba, hacia el cenit de la cultura y de la ciencia. Colegio y el taller y hogar de juventudes Donde el maestro está de amigo y consejero Donde enseñando se cultiva con esmero De enamorar sus preceptos y virtudes Salve a ti, colegio y el siempre el primero Educación que dice y parte es un ejemplo De un buen templo, un sagrado como un templo A la virtud, al esfuerzo del solero A alegría, trabajo y oración Salve a ti, colegio y el siempre el primero A su lugar en los juntos, no me iré sin vida Siguiendo a la Virgen con su voz Salve a ti, colegio y el siempre el primero Generación que fue mañana de izquierdas Bajo el lodo, un sol que no existía El triunfador, el ador, la religión El torvenido, el estudiante de sus puertas Comunidad de compañeros y hermanos En Dios unidos, en Dios unidos, elevamos este canto Que nos vendía su poder, sagro santo Nuestro vestido está en sus manos Salve a ti, colegio y el siempre el primero De educación que dice y parte es un ejemplo De un buen templo, un sagrado como un templo A la virtud, al esfuerzo del solero A alegría, trabajo y oración Salve a ti, colegio y el siempre el primero A superar los juntos, no me iré sin vida Siguiendo a la Virgen con la oración Ok mis amores, este A ver, la prueba La prueba estuvo super, este, traté de evitar Este, errores, traté de evitar en lo máximo Que usted escriba No necesita enviarme, este, los ejercicios Realizados No, no, no necesita enviarlos Porque me quedo con la nota que Establece la plataforma Entre una de las recomendaciones que estaba Era precisamente que lea bien la orden Yo felicito a la niña y casa Ella me envió, estoy diciendo que no necesitaba hacerlo Pero sin embargo, ella envió una foto con los procesos realizados Esa fue la orden que yo di desde la semana pasada Que estuvieron haciendo los refuerzos conmigo Que por favor, este, tengan a su mano un cuadernito y realicen En la plataforma solamente, exacto, Jonathan Este, Jürgen En la plataforma lo único que usted tenía que era Hacer sus ejercicios en el cuaderno E inmediatamente ir a la plataforma Y buscar la calificación Estoy en este problema de que cuando yo ayer asigné Me di cuenta que la plataforma La potencia no la toma como tal Estoy muy preocupada por el aporte de matemáticas Y ustedes muy bien saben Trabajamos con potencias Y bueno, ya con tiempo les estaré diciendo Cómo van a ser esas indicaciones Para que no exista el inconveniente con la potencia Otra de las cosas que yo envié En este momento fue de que cuando ustedes Realicen la prueba, no solamente conmigo Sino con los otros profesores, mis niños Donde dice traducir La página, la plataforma del modo No es una página en español Es una página que fue creada Este, por estadounidenses Entonces ¿Qué sucede? Que yo puedo realizar la prueba Pero hay ciertas palabras Que en inglés no lo admite Como es la doble L, la ñ Entonces cuando ustedes Tengan que realizar la prueba Páselo a inglés Porque como yo le hice las modificaciones Ahí, pasándolo al inglés Su plataforma no se va a variar nada A como yo he colocado Los niños que hicieron eso No tuvieron el inconveniente De toparse con un paréntesis Y un dos al lado ¿Sí? Entonces sí, esa recomendación Y como les digo No lo haga solamente conmigo Mire que yo evité en lo posible Que usted no tenga nada Mucho que escribir Porque a veces esos términos Sí le producen Que existan esas variaciones Entonces mire Yo considerando eso Pues le hice La nota que sale En el modio Esa nota es la que queda Ahora bien La semana pasada La semana pasada Yo ya hice todos los talleres Que no debería haberlo hecho Pero sí hice los talleres De refuerzo con ustedes Porque si ustedes Se quieren ganar puntos Los talleres de refuerzo Esos talleres Los tenía que haber hecho solo Sin embargo Yo el día de ayer Yo ya les hice Los talleres de refuerzo Por eso que en esta semana Este Yo solicitaba Que usted envíe Esas actividades Les sirven Para usted Mejorar su calificación En alguna lección O en alguna tarea Que no haya realizado Ustedes se preocupan mucho Por la nota del aporte Pero no se preocupan En haber presentado tareas La nota del aporte Vale el 20% Todas las tareas Y actividades Que usted en su momento Subió a la plataforma Eso equivale al 80% Si usted una tarea No ha enviado Es tener cero Es como que en el aporte Haya sacado cero Y eso es lo que no entienden Algunos amiguitos Y algunas amiguitas Se preocupan por el 4 Por el 3 Por el 5 Por el 8 Por el 9 Que saquen el aporte Pero no se preocupan De haber presentado Las tareas Eso vale el 80% Por ejemplo Tengo a la niña Clases virtuales Pero que se llevan La modalidad de presencial Mis amores Usted no puede quedarse Durmiendo en la casita Usted tiene que levantarse Temprano Vestirse con el uniforme Adecuado Y presentarse a la clase Ya voy a hablar Con la mamá De la niña Acuña Porque si me preocupa Porque No tengo calificaciones Y no envió el refuerzo Un refuerzo Que usted hizo conmigo Que no haya podido enviar A la plataforma Es cosa de no creer Lo mismo Analia No tengo registro A ver No disculpen Ese es de álgebra Espera Álgebra Analia Me faltan cositas de álgebra Contigo Acá está geometría Disculpe Miento Acuña no tiene Tres actividades Y tampoco envió el refuerzo También tengo inconveniente Con Monserrat También me faltan actividades Yo me comuniqué Con la mamá De Monserrat Me prometió Que ya me iba a enviar Hasta la hora Sigo esperando Los envíos Al niño Martínez Por lo consiguiente Mía está enferma Pero tampoco subió Créame que me No puedo creer Que un refuerzo Que hice con todos ustedes Que solamente tenía Que enviar el taller No lo haya realizado No envió Acuña Arroyo Coloma Coronel Monserrat Palacios Peso Plaza Si bien es cierto Eso es para mejorar Usted dice No, yo tengo todo 10 No necesito el refuerzo Bueno Si usted tiene todo 10 Pero si usted sabe Yo sí se lo mandé Se lo mandé por asignación Pues no la registro Mi amor Mándeme fotos A las personitas A las personitas A las personitas Que nombré Y si lo ha enviado Hágame un favor Envíeme la foto De su taller realizado Y un capture De la plataforma La fecha En que la envió ¿Sí? Nada más Y yo le registro la nota No hay problema Para eso es este momento Mis amores En este momento Estoy sociabilizando Las personitas Que me deben Actividades Ustedes entran A la plataforma Mira eso es fácil Yo todo se lo subo Por asignación Ustedes entran A la plataforma Y ahí le sale Los registros No he enviado Así de sencillo Ahí le sale Lo que usted No ha enviado No ha hecho tarea Entonces Mire de qué semana Usted se va Otra vez Al muro No en asignación Porque todo se lo subo En asignación Va a asignación Y dice Ah ya este taller Le falta la misma Realícelo Y si es posible Mire envíelo Por whatsapp Porque yo de aquí Decirle Me voy a entrar A la plataforma Le estaría mintiendo Envíelo por whatsapp Yo lo reviso Pero ya sabe Ya no es sobre 10 Esas asignaciones atrasadas Solamente este de refuerza Si usted me envía Escuche Si usted me envía La foto Y el capture De donde se ve Que usted publicó En la plataforma Ahí le estaría Revisando sobre 10 De lo contrario Es sobre 7 Porque no es justo Que una persona Que ha cumplido Que ha enviado Todo a tiempo En los momentos Indicados Tenga 10 Y la persona Que envía todo A última hora También se gana El 10 Aquí se van Marcando las Diferencias Entonces Mis Ya voy a mandar Las que me faltan Es porque ahorita Estoy revisando Word Y ahí tengo Todita guardada Y esas creo Que no las he mandado Natalie Pregunto Ya que hablaste ¿Pudiste hacer la prueba? Mis Ya faltaba poco tiempo ¿Usted abrió La prueba? Sí Ahí sí Ya es el error Ahí sí Es un error Grande Si usted Está viendo Que le está faltando 5 minutos ¿Para qué Abre la prueba? Hágame un favor Dígale a la mami Que envíe Un documento A mi correo Solicitando Asignación De prueba Eso no se hace ¿Sí? Este Y busca un lugar Donde te dé mejor El internet Natalia ¿Sí? Entonces Por favor Así como yo Le menciono Ah Y si ese documento Le puedes registrar Que también Este Vas a enviar Actividades atrasadas Para que sean Revisadas En ese documento Mucho mejor Entonces Yo les iba diciendo Que en geometría Hay algunos Que dicen Que lo han enviado Por favor Ya saben Envía la foto Del taller Más la foto De donde está En la plataforma Diciéndola Ahí me sale La fecha Y la hora En que usted Ha enviado Ya Este por detalle En geometría Como yo decía Acuña No tengo Las dos últimas Actividades Realizadas Ni el refuerzo Martínez Por favor Revisar la plataforma Martínez ¿Está por ahí? Sí, sí está Ah, ya es cierto Le voy a tomar Este la asistencia Martínez Dice que no tiene Su número Que no tiene Mi número ¿Cómo que no tiene Mi número? Si yo estoy En el grupo De estudiantes Eso escribía En el chat Y el correo Y el correo Se los envié Al número De los papitos Yo ahí envié Mi correo Electrónico Para que envíen Este las Pero ya sabe Todo sobre siete Dice que Este es su grupo Yo no tengo Grupo de WhatsApp Yo estoy en el grupo Que creó El licenciado Su tutor Su tutor En ese grupo Estoy yo incluida Entonces Martínez Yo no he creado Grupo Porque yo no tengo Por qué crear Grupos con estudiantes Yo tengo que crear Grupos con padres De familia Entonces Dígale a la mami Que me busque ahí Y me envíe por fotos Todo lo que no ha enviado ¿Sí? Allá Entonces yo iba haciendo Tengo problemas Como en Cerrado Como en Calván Este peso También tienes una actividad La de los polígonos Según el número de lados No enviaste Rodríguez Jailín Tampoco tiene Esa actividad Enviada Por favor Ya le he dicho Ustedes entran a la plataforma Y fácilmente Ahí les sale Lo que no ha enviado Sinche Me falta El de la clase Del 18 de junio Es en cuestión De geometría En razonamiento En álgebra En álgebra También tengo un conveniente Con acuña Con arroyo Las dos últimas actividades No han enviado Refuerzos Tampoco enviaron En esta semana Acuña Porque arroyo Si envió Barco Raro barco Me sale que no Tiene El refuerzo Ese si lo mandé Mi ¿Quién dijo eso? No me fijé ¿Quién habló? ¿Quién habló del refuerzo? Acuña 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 De álgebra De álgebra No tengo refuerzo Mija Haga lo que le dije Tómale fotos Tanto a su taller Como a su Al envío Que ha hecho Por la plataforma Porque aquí No registro El refuerzo Ni las actividades Anteriores Este barco Tampoco me Me Refuerzo Tampoco tengo De barcos Y bueno Me imagino Ya No No tengo Igual ya saben Lo que les menciono A los que les menciono Ya saben lo que tienen que hacer Enviar las fotos Con Coronel Tampoco le registro Guamán Monserrat Palacios Peso Rodríguez Jailín Si Ellos Esas personitas Por favor El taller Que hicieron Esta semana Es el refuerzo Al que yo me refiero El taller Que se lo hizo Esta semana Si usted dice Que lo tiene Que si debe ser Porque Lo hizo Conmigo Le toma Foto No solamente Al taller Sino también Donde está La página Que usted Envió La información ¿Estamos claros? Bueno Eso es para alguien Que me estaba preguntando Ay mi Este Que Que tiene que estudiar Porque no le he dado Nada para estudiar Oiga ya se Pasan ustedes Usted tiene que estudiar De los talleres Que trabajamos La semana pasada Ahí yo he colocado Días positivas Ya las voy a recordar Por ejemplo En geometría Voy a compartir En este momento Para que se le refresque Un poco la memoria ¿Si? ¿Si? Por ejemplo Este es de geometría Si ustedes miraban En la diapositiva Dejar de compartir Lo iba a ampliar Y dejé de compartir Ay Que loco A ver mis chicos Lo único que le hice Fue cambiarle Este El dibujo Todo lo que aprendí Ya Les puse Las clases de polígonos Conceptos de polígonos Regulares Y polígonos Irregulares Eso estaba En el taller Que trabajamos Y en el aporte Que lo incluí Estaban relaciones Entre líneas rectas Ya veamos Que están las paralelas Las oblicuas Y las perpendiculares Te lo coloqué Te lo coloqué En el aporte Y te mandé A estudiar También de eso ¿Ya? Clasificación de polígonos Según sus ángulos No solamente Les mandé A aprenderse El concepto Sino también El gráfico Aunque en el aporte Yo te coloqué Conceptos Y tenías que diferenciar Bien Para poder hacer Eso de ahí Fariño Entró a clase Ahorita ¿Está Fariño? Revisen si está Fariño En el grupo Ahorita Recibiendo la clase Ya También vimos La clasificación De los polígonos ¿Sí? Vimos la clasificación De los polígonos Según el número De sus lados Esto fue una información Le dije Que por favor Aprendaselo de memoria Pueden ser polígonos Regulares O irregulares Todos se llaman Triángulos Si tienen tres lados Cuadriláteros Si tienen cuatro lados Si está Fariño Miña no está recibiendo clase Miña no está recibiendo Sí, miña no está recibiendo clase No está Ah, ya 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 les voy a explicar Por qué Estaba el tema del cuadrado Con ustedes he trabajado Tanto perímetro Como área Recordar que el perímetro Es la suma de los lados Y el área Y el área Es elevado a la potencia Aquí hubo un problema En la plataforma Salía Como yo al principio Si le había puesto Tipo potencia Y salía el paréntesis La plataforma No, la plataforma Me ponía paréntesis Llave Y el número dos No iba en la parte de arriba Entonces Si aquí había un inconveniente Por eso que yo A la mañana le dije Que si usted ve El número dos al ladito Eso significaba Centímetros cuadrados Cuadrados Ya Yo les pregunto Por Fariño Porque a ustedes Se les dio una indicación Al inicio del año electivo No haga travesura En la plataforma No cambie el correo No cambie el usuario Este A duras penas Este Lo que si se les ha pedido Es que la personalicen Si usted puede colocar Una foto suya No una foto del muñeco Que le gusta No Si ustedes pueden colocar Una foto suya Personalizando su Su Plataforma Su Bueno Su Cuenta Del modo Se le ha solicitado eso Que sucede Que en la mañana Me llamaba la mamá De Fariño Angustiada Porque mis cuatro Clases Las cuatro Que yo doy No las tenía Y es verdad Me envió la foto Y no salía Mi materia Cuando yo Durante todo Lo que es el parcial Si ha registrado Conmigo Entonces Por favor Mucho cuidado En la plataforma A veces usted Por querer descubrir Nuevas Este Opciones O beneficios Que te entrega la plataforma Usted aplata Botoncito Aplata X Puntitos Que salen por ahí Y vayan a salir Eliminando Las asignaturas Entonces mucho control Con eso Porque si Me ocurrió Ese detalle Con el niño Fariño Preguntaba por él Porque no sé Si pudo hacer la prueba Porque así mismo Hasta volverle A crear una cuenta Y mandarle al usuario Y que él me acepte Si se nos llevó Un poco de tiempo Por interno Entonces quería saber Si había realizado La prueba Entonces Natalia No te olvides Lo que te dije Hace un momento Que tu mamita Envía un documento Solicitando Una nueva asignación Del aporte De geometría Por favor No abra Si no va a hacer La prueba No la abra Ya eso Ya habían hecho Ustedes Con la misma esperanza Si usted ve Que el internet Lo tiene mal Simplemente envía Un mensaje Mi internet Está mal No voy a poder Dar la prueba Que yo se lo asigno En la tarde Pero si usted Abre la prueba Se quedará Con la nota Que le arroje La prueba ¿Estamos claros? Y una pregunta Dígame Es que en el modo Podemos ver En qué pregunta Nos equivocamos No está colocada Para esa información La prueba En esta ocasión Y una consulta Es que yo Mi apoya Si se puede decir Si es que Me había olvidado De que eso También había que subir Entonces lo hice Como si fuera la gana No Todo feo A ver Esperen un momento Ya se acabaron las nueve Voy a cortar La grabación De este video Para iniciar la otra No se desconecte Ustedes Voy a apagar Voy a detener La grabación Para iniciar La nueva grabación